¡Ey! ¿Qué onda, cabarras? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos aquí en un nuevo video de ARK y hoy les voy a enseñar a utilizar, digamos que los objetos de la barra que tengo aquí abajo. Va a ser la... bueno, la persona que me pidió este video. ¿Qué onda, cabarras? Lo aparece en el inventario y lo vamos a pasar a la barra de abajo. Bien, una vez que lo tengamos en la barra de abajo, yo estoy en tercera persona, usted le va a aparecer en primera persona o lo pueden cambiar como usted esquía. No lo van a poder utilizar si no tienen piedra en su inventario. Así que pues, mire, vamos a agarrar piedra para que vean cómo se usa, para que vean cómo funciona y todo ese rollo vamos a tirarle ahorita unas piedritas al fioma, este de acá. Ajá, somos malvadines, unos loquillos. Miren, y lo tenemos bien y se va corriendo. Así es, tienen que tener piedra, si no su tirachinas no va a funcionar, ¿ok? Y bueno, me imagino que si ya hicieron un tirachinas, ya saben. Miren, aquí le voy a cambiar a la primera persona. Así es como yo creo que ustedes están viéndolo. Y pues la verdad está mejor para, pues para usarlo, para tirar, pero no es de mi preferencia. Así que vámonos a la tercera persona. Tintín, ahí estamos. Bien, pues el segundo objeto va a ser la poleadora. Esta mera. Esta necesitamos fibra, paja, piedra y piel. Esos van a ser los materiales que vamos a necesitar. Y pues esta es la verdad que muy fácil de usar. Vamos, bueno, igual la fabrican y después pues ya nada más la pasan aquí a la barra de abajo. Hacen lo mismo que con el tirachinas. Y pues ya es suficiente. Vamos a atrapar. Esta es como para dinosaurios así del tamaño del parasaurio. Más grandes no van a poder atraparlos. Las carbonemines no se pueden atrapar. Una vez que se la pongan como aquí, pues ya pueden hacer con ellos lo que quieran. También pueden hacerlo para los dinosaurios voladores que no se les muevan. Los peteranodones, los tapajedas, no sé la verdad. Pero bueno, esa es la situación. Pueden utilizarlo para todo eso y se la pueden quitar también. Ustedes hagan lo que quieran. En este juego pueden hacer lo que se les antoje. Bueno, otro objeto y es uno de los más sencillos es este. Es el garrote. La verdad que pues no necesita mucho. Bueno, aquí estoy un poco equivocado. Vamos a agarrarlo desde acá, desde adentro para que puedan aparecer los materiales que necesitamos. Lo colocamos aquí en la orilla, en un lugar donde no esté para que se pueda ver. Ahí necesitamos fibra y madera. Bien, bueno, ya lo tenemos en la mano. Entonces pues vamos a golpear algo nada más para que vean al pobre fioma que está aquí detenido. Y así golpea. Se supone en teoría, que yo no lo tengo bien comprobado por cosa que se supone, que golpea más recio que con la mano. Y no lo sé, si golpea más recio tal vez, pero es más lento. Entonces a mí me gusta más con la mano. Y este es el último objeto. El arco. Quería enseñárselos para que supieran. Si quieren utilizar el arco, primero que nada tienen que desbloquear también lo que son las flechas. Y las flechas se hacen con fibra, paja y sílex. Ahora, si ustedes están iniciando en arc y no saben cómo se utiliza el silex. Bueno, perdón, no saben de dónde se saca. Pues váyanse a craftear un pico de esos. Justo estos, porque es el que más saca de la roca. Lo colocan en la parte de abajo para que lo puedan utilizar en sus herramientas. Y empiezan a picar. Miren, ahí sale piedra, pero ya empieza a salir el silex. Este pico es el que más saca silex. Entonces, pues de aquí lo pueden conseguir para hacer muchas, muchas, muchas flechas. Todas las que ustedes quieran. Se van a ir a su inventario. Y que no se les olvide hacer este paso. La selecciona y se van directo al arco. Aquí no me aparece porque yo ya las puse. Entonces les aparecería así como que de colorcito donde lo pueden poner. ¿Ok? Digo, solamente para que sepan porque esa parte se les puede complicar. Y esto no lo deben de hacer, pero bueno, le voy a disparar al Triceratops para que vean cómo funciona. Y otra cosa muy importante para todo, todo, todo lo que utilizan en Nark. Tiene desgaste. O sea, se les van a quebrar y van a tener que hacer otros. Bien, solamente como dato extra. Y pues yo supongo que ya por aquí nos vamos a ir despidiendo. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Intenté hacerlo lo más completo posible. Le metí muchas herramientas. O sea, le metí de más porque pues no podía ser uno solamente con la tirachinas. Y ya por último, aquí, wow, se la fallé. Les voy a enseñar cómo matar un dodo. Listo con el arco. Esto ha sido todo. Yo soy su amigo Elvaga. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Chau. Chau.